Yo me abrazo a la vida, yo me abrazo a mis sueños, si no lo hago yo, dime quien lo hará. Yo me abrazo a la vida, yo me abrazo a mis sueños, si no lo hago yo, dime quien lo hará. Christian Placido, CPS Vaxinus, aquí con el campeón Luis Collazo en Brooklyn, New York. Campeón, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, aquí estamos compartiendo con mi gente puertorriqueña, todos los latinos que están saliendo, saliendo el apoyo. Dinos qué sientes en tu corazón al hacer esto que te nace en ayudar a la gente, especialmente en este instante que Puerto Rico se ve afectado con el de Hurricane y cosas así. ¿Cuál es tu emoción? Dime tus sentimientos. Bueno, bien, no tengo coraje, pero me duele el corazón porque tengo familia allá en Puerto Rico. Bueno, es la isla mía, donde mi mamá, mi papá. Exactamente, ¿de dónde están tus raíces? Sí, bueno, estoy aquí, tengo el apoyo y el día 8 voy a ir para Puerto Rico para ver, no solamente ver la gente, pero darle comida y darle la palabra de Dios porque este momento aquí es muy grande para, no solamente darle comida que necesitan. Exactamente. Exactamente. ¿Alguien se le, hablar del corazón? Yo soy una persona que, a poco bien, alegre como bueno, mi gente es alegre. Sí. Eso es lo que quiero hacer para mí. Que bien, exactamente, la gente también necesita cosas como comida y todo, pero es bien importante lo que tú has mencionado, espiritualmente también necesitan a alguien que les hable de esperanza, de que no todo está perdido. Podríamos haber perdido lo material, pero gracias a Dios estamos con vida y pienso que eso es lo que cuenta y juntos con toda la gente, no importando nacionalidad, no importando raza, no importando el color de la piel. Sé que la gente va a unirse de nuevo para volver a construir un Puerto Rico mejor y... Yo creo que es algo malo porque la gente siempre, según nos lidan, cuando algo pasa malo, porque no pueden juntar todo junto y todo está bien, pero cuando cosas pasan así, no escogerlo solamente como algo malo, pero es una bendición. Esto es para que abran los ojos de la gente y que sean más amables. Y esto me meto aquí, yo le doy gracias a todo el mundo que están haciendo apoyo a Puerto Rico y, bueno, bien alegre, gracias a todos por apoyo. Sí, tienes alguna página donde la gente te pueda seguir. O en Twitter, a RioLuis Calaldo y Instagram, a RioLuis Calaldo. Muchísimas gracias Luis y que Dios te bendiga y fuérete, estamos contigo, estamos con tu gente y a construir un Puerto Rico. De nuevo, de nuevo, levantarnos en el nombre de Dios y demostrar que la humanidad es fuerte cuando se une. Gracias Luis. Gracias Luis. Dios te bendiga.